Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo voy a analizar al completo la situación actual del Bitcoin, por qué está cayendo y voy a proponer diferentes escenarios tanto a corto, medio y largo plazo que conllevan a diferentes zonas de compra o acumulación. Así que, ¡empezamos! Bien, como ya sabéis, hasta hace relativamente poco el Bitcoin estaba caminando de unos máximos históricos. Hasta que el amigo Elon Musk empezó a hacer el payaso en Twitter poniendo en tela de juicio el gasto de energía que conlleva el minado de Bitcoin. Esto lo que ha hecho es llevar el precio un 30% más abajo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es analizar los diferentes escenarios teniendo en cuenta todo lo que podría pasar y, pues bueno, luego sacar conclusiones de posible compra o no. Al final, como inversor, tenéis que tener en cuenta todas las posibilidades porque si no os van a venir de nuevo. Entonces, como yo lo único que hago es exponer mis análisis, pues bueno, eso vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, empezaremos primero con el gráfico diario, luego pasaremos al semanal y finalmente iremos al mensual. Bitcoin, como todo el mundo conoce, es un activo que se caracteriza por su enorme volatilidad tanto en los ciclos alcistas como en bajistas. ¿Qué pasa? Dentro de estos ciclos alcistas se forman movimientos bastante agresivos, bajistas. A toro pasado es muy fácil ver esto como un gran ciclo alcista, pero hay que estar dentro o hay que conocer el activo para darse cuenta de que estos son movimientos de 40, 30 o, bueno, 50 no llegó, pero vaya, cerca. Y claro, como digo, a toro pasado es fácil, pero en el momento hay que vivirlo y hay que darse cuenta. Pues ahora mismo estamos en una situación similar. Bitcoin siempre ha tenido este tipo de movimientos. Os voy a dejar por aquí arriba, no lo miráis aún, si eso lo miráis más tarde, primero acabad de ver este vídeo. Un vídeo, os voy a dejar un vídeo donde yo analizo los ciclos anteriores de Bitcoin y donde saco unas conclusiones concretas sobre por qué creo que este ciclo va a ser más largo, pero menos agresivo. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos aquí en el año 2019, vamos a coger esta zona de aquí y vamos a compararlo con la situación actual. Bitcoin en el año 2019 venía bastante alcista hasta que, como veis, en 2019 se formó una especie de doble techo y luego mínimos, o sea, máximos decrecientes. Este año no se ha formado un doble techo, sino que se ha roto un poco más el último máximo y ya enseguida han venido los máximos decrecientes. La única diferencia entre las subidas que hemos enseñado antes y la situación actual es que se han formado esos máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, el gráfico diario nos está indicando que algo está cambiando. Para empezar, esta situación es posible, sí, es 100% posible. Es probable, le veo pocas probabilidades, pero sí que es cierto que hay que tenerla en cuenta. Actualmente estamos haciendo algo que no habíamos hecho hasta ahora, máximos y mínimos decrecientes. Sea por lo que sea, da igual, pero se está formando esta situación. Por lo tanto, no sería tampoco una locura ver que el precio del Bitcoin empieza a formar un nuevo o una nueva zona de acumulación que dura X tiempo. Esto tendríamos que tenerlo presente como una posibilidad. Podríamos argumentar que este movimiento de aquí ha sido causado por una chorrada prácticamente y que tenemos aquí este nivel de soporte diagonal, este nivel de soporte horizontal y que incluso hemos tocado esta zona de máximo anterior. Eso podría ser una buena zona de empezar a comprar. Quien no haya comprado puede comprar sin problema aquí. Luego, al final, cada uno tiene que entender los motivos y el precio promedio, etcétera, etcétera. Influyen muchos factores, ¿de acuerdo? Pero esto ya puede ser un nivel. ¿Qué pasa? Que no podemos afrontar este nivel de la misma manera que podemos afrontar esta caída de aquí. Porque aquí, el 6% de turno que aprovechamos para acumular no es equiparable al 6% de turno que aprovechamos aquí. Porque esto veníamos, por ejemplo, por poner cualquier pulmón, ¿qué? De un movimiento muy alcista, una pequeña caída dentro de máximos y mínimos crecientes. ¿Qué pasa? Que actualmente, repito, el precio se ha desacelerado y esto es previo a el gran Elon Musk y se han empezado a hacer mínimos decrecientes, que también es previo al gran Elon Musk. Entonces, tenemos que empezar a poner encima de la mesa otros posibles escenarios. Que es el de acumulación en rango sobre estos niveles de aquí. Luego, más adelante, os explicaré lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a afrontar yo. Pero ya digo que cada uno tiene que afrontarlo en función a su situación actual, a sus precios de compra, a su capital, etc. Vamos a pasar ahora al gráfico semanal un momento. Antes de nada, si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas. Voy subiendo vídeo, depende de cómo está el patio. Por lo tanto, si no te suscribes, no te vas a enterar. ¿Vale? Por lo tanto, no cuesta demasiado. Entonces, gráfico semanal. Ponemos media móvil de 20 semanal. Media móvil muy importante. ¿Por qué? Pues como vemos aquí, porque en las subidas y en las caídas actúa como soporte de resistencia dinámica. Actualmente, estamos en ese punto de aquí. Sí que es verdad que la hemos roto, pero primero, que la estamos empezando a rechazar. Al menos, bueno, no llevamos ni un día de esta semana, pero bueno, la estamos empezando a rechazar. Y luego, que no podemos verlo como un nivel sólido o rígido. Sino que es una zona. La zona de la media móvil de 20 semanas. Entonces, el punto bueno es que la estamos empezando a rechazar. El punto malo. Tiene dos. Primero, que en gráfico diario hemos visto una confirmación de mínimos y máximos decrecientes. Y el segundo punto es que es una media móvil muy rápida. Por lo tanto, lo que te marca son pequeños pullbacks muy rápidos, eso sí, en gráfico semanal, que, pues bueno, luego rebotan hacia arriba. Pero esto no indica, o sea, romperla no indica que luego posteriormente no podamos subir hacia arriba, pero tampoco indica un gran movimiento bajista. Porque, como digo, es una media móvil rápida. La que sí, que me preocupa, y el peor escenario posible, bajo mi punto de vista, lo voy a decir ya, el mejor, ya lo hemos dicho, es, estamos en este nivel de soporte, rebota aquí para arriba. Depende de la agresividad de cada uno, ya tiene su zona de compra. Es una gran zona de compra, pero tiene contras muy importantes. El segundo escenario es el de acumulación. Ya hemos hablado de él, máximos y mínimos decrecientes, similar a 2019, no tan grave porque no hay COVID, pero una acumulación. Y el tercer escenario más negativo sería este, media móvil de 200. Como veis, la media móvil de 200, vamos a quitar la de 20 también. Actúa de suelo. No es que sea soporte o resistencia, es que actúa directamente de suelo. Lógicamente, Bitcoin es un activo súper alcista, por lo tanto, de resistencia no ha actuado en ningún momento. Llega a un punto que posiblemente, la media móvil de 200 llegase a alguna zona de resistencia, posiblemente. Pero, de momento, los ciclos han sido muy alcistas y las correcciones han servido para marcar el suelo de dichas correcciones. ¿De acuerdo? Entonces, el pero escenario sería este. No significa que vayamos a caer un 60 o un 70%, ahora, 65%, sino que se podría llegar a formar un movimiento donde la media móvil de 200 siga. Hacia arriba, aquí se forma una especie de rango, como el que hemos comentado antes, un poco más bajista, contacten y luego para arriba. Esto es una posibilidad, ¿vale? Sería, en mi caso, la peor y probablemente, pues igual le otorgo del 5 al 15% como mucho de probabilidades de que pase eso. No podemos descartar nada, pero este sería el peor escenario. También estamos acostumbrados a ver al Bitcoin como lo que he descrito antes, un activo súper volátil que no para de moverse súper agresivo hacia arriba y súper agresivo hacia abajo. Pero si queremos nosotros, los holders, los inversores, quien sea, que el Bitcoin sea asimilado, sea aceptado por la sociedad, esto es intolerable. Porque ninguna, bueno, pues pocas, ahora ya son pocas, pero si no se regulariza este tipo de movimientos, va a ser mucho más complicado que se vaya aceptando por diferentes inversiones, que Apple lo ponga en su balance de situación, que se vuelva a aceptar en Tesla como pago, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo principal que nos interesa es que estos movimientos no sean tan agresivos. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a ellos, a la mínima que vemos una pequeña caída, ya nos asustamos, ya nos pensamos que esto se va otra vez a 10.000, que Bitcoin no sé qué, que Bitcoin no sé cuántos... Y esto no es culpa de Bitcoin, esto es culpa nuestra, de cómo nosotros, los seres humanos, afrontamos o a lo que nos ha acostumbrado Bitcoin. Pero, ver un movimiento donde testeemos todas estas zonas de aquí, llegando a 30.000 incluso, no digo que sea lo que vaya a pasar, porque lo hemos catalogado como el segundo nivel de probabilidades, pero afrontaría y consolidaría más a Bitcoin. De hecho, no es incompatible estar 2, 3 meses, incluso 4, no sé si saldrían las cuentas, en rango, para luego llegar a 120.000 este mismo año, o a 100.000. O a 90 y pico mil. Las dos cosas serían compatibles. Y puede, también puede, que estemos empezando a ver un cambio de paradigma, donde veíamos esto. Brutalidad hacia arriba, brutalidad hacia abajo, brutalidad hacia arriba, brutalidad hacia abajo, brutalidad hacia arriba, para empezar a ver esto. Buen movimiento alcista, movimiento bajista, que se estaba recuperando, recordemos, se estaba ya recuperando, pero el COVID lo alarga más. Movimiento bajista, buen movimiento alcista, buen movimiento bajista, buen movimiento alcista. Esto ya tiene más pinta de activo serio, activo sólido, activo muy alcista, por todo lo que representa Bitcoin. Por el cambio de, bueno, de liga que está haciendo Bitcoin en la sociedad, en la manera de ver el dinero, en la manera de dejarnos manipular. Y entonces, pues bueno, podemos estar en una situación como la que estoy comentando. Ya digo, todo son, todo es valorar las diferentes posibilidades. Actualmente no tenemos nada, realmente lo único que tenemos es un testeo hasta la media móvil de 20. Aquí, por ejemplo, después de lo del COVID se formó un rally de 1500%. Podemos tener otra pequeña caída, tenemos también este nivel semanal que nos protege. Yo, personalmente, no descarto nada. Aquí en gráfico mensual, ya para acabar. Vemos que estamos justo en la zona de la anterior especie de, bueno, pues vela de desaceleración alcista, en gráfico mensual. Y no sería, como digo, algo fuera de lo normal ver algo así, algo similar. No digo un movimiento tremendamente bajista del 80%. Digo algo que consolide, que marque una gran zona de acumulación. Al final, en gráfico mensual estamos brutalmente alcistas, en gráfico semanal estamos muy alcistas, en gráfico diario estamos empezando a ver debilidad en el precio. Para todos los que digan, no, es que esta es la zona de no retorno, esta no es, es esta... Al final, los analistas técnicos lo que hacemos mucho es marcar un punto, si se rompe, recrear la hipótesis. Quiero decir, si el precio hace algo así, antes de volver a subir, se marcará como que esta es la zona de no retorno, en ese momento. Cuando se ha marcado que era esta, luego se marcó que era esta. Eso no indica, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que nos está indicando. Yo, personalmente, lo que yo voy a hacer, pero porque yo ya tengo suficiente carga en Bitcoin, es esperar, ahora ya, a ver, a comprar en tendencia bajista. En el sentido de, no un movimiento de mercado bajista, sino un ciclo intermedio, dentro de un gran ciclo alcista, un ciclo intermedio bajista. Yo no voy a comprar más hasta que no vea esa situación, pero porque yo ya voy suficientemente bien de Bitcoin. Ahora ya, lo que me interesa, pues, es ser más selectivo a la hora de comprar. Una persona que no ha comprado, o que tiene un poco, puede aprovecharse de la primera zona. Yo me aprovecharé de la segunda, y dudo que se llegue a la tercera de la media móvil de 200 semanal. Pero, como digo, no hay que rechazar nada. Así que, pues bueno, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues darle me gusta, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos, con vuestra familia. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!